Hola queridos niños del jardín de la escuela Eduardo Frei Montalva, ¿cómo están? He visto algunos videítos de ustedes cantando e interpretando canciones que yo les he dejado en estos videos y les sale hermoso, los felicito, las felicito, cantan precioso, maravilloso, estoy muy contenta. Esta canción es muy simple la que vamos a ver hoy día, pero es un poco un juego de palabras, como casi todas las canciones. Dice así. Debajo de un botón que encontró Martín había un ratón. ¡Ay, qué chiquitín! ¡Ay, qué chiquitín! Era aquel ratón que encontró Martín debajo de un botón. ¡Ahí va! Uy, ¿esto lo conocen? Miren qué pequeñito es. No es una guitarra chiquitita, es un ukelele y tiene cuatro cuerdas. Con este voy a tocar hoy día. ¡Ahí va! Un, dos, tres, y debajo de un botón que encontró Martín había un ratón. ¡Ay, qué chiquitín! ¡Ay, qué chiquitín! ¡Ay, qué chiquitín! ¡Tintín! Era aquel ratón, tontón, que encontró Martín, tintín, debajo de un botón, tontón. ¡Chao! ¡Que estén bien!